Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Benevento de Gianluca Lapadula visitó hoy miércoles a la Fiorentina en un encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa Italia. Dicho juego se llevó a cabo en el estadio Artemio Franchi de la ciudad de Florencia. La Fiorentina aprovechó su calidad de local para imponer condiciones y poder avanzar a la siguiente fase de este torneo. El elenco Viola gozó de las mejores oportunidades de gol. Cabe mencionar que Gianluca Lapadula no fue considerado titular en este partido las razones no las sabemos, no las sospechamos porque le quitó peso ofensivo que a la larga le costó el partido. De hecho al minuto 19 Nicola anotó el primer gol para Fiorentina. Ya en el segundo tiempo Ricardo Sotil a los 47 minutos colocó el 2 a 0. Sin embargo el Benevento descontaría el minuto 57 por intermedio de Gabriel Monsini. Lo que hizo el partido más interesante ya que se fue con todo en busca del empate. Empate que llegaría pero lamentablemente por un error fue anulado. Y es que nuestro compatriota Gianluca Lapadula ingresó al terreno de juego al minuto 71 precisamente para reemplazar a Gabriel Monsini. Y de este tiro libre vendría el gol de Lapadula que el árbitro se apresuró a cobrar posición adelantada cuando Lapadula venía por detrás haciendo imposible para el árbitro poder terminar una posición adelantada al menos de parte de Lapadula quien finalmente anota pero el árbitro dejándose guiar de línea anula este tanto increíblemente. Y ahora viene el centro buscando ahí las jugadas entre los dos gols. ¡Gol! No. No, 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 no. Hay bandera en alto cuando Lapadula convertía el gol. Sí, otra vez, otra desatención defensiva de la Fiorentina cuando a mí me parecía que Lapadula venía de atrás. Todavía no vi la reiteración, no sé si era offside. Cuánta intervención que ha tenido justamente este mismo asistente que también en el primer tiempo tuvo la anulación del gol de la Fiorentina después el VAR confirmó y revalidó el tanto del conjunto local Lapadula decía que no, que él estaba habilitado veremos que termina decidiendo el VAR pero me parece que le terminaron anulando el empate al Benevento no lo puede creer Lapadula que sigue jugando con la máscara yo no estoy al tanto de la lesión que tiene pero sigue jugando con la máscara de hace ya varios meses. Además les contamos que la salida de Yoshimaru Tunnel Cruz Azul fue una sorpresa para los hinchas de la máquina cementera no por nada se hicieron sentir en las redes sociales luego de la publicación del club sobre su salida sin embargo, aunque agradeció el gesto tendrá que dar la vuelta a la página y pensar en lo que viene para el 2022 el volante de la selección prograna tuvo una temporada destacada este 2021 en el conjunto mexicano que coronó con el título de la Liga MX luego de 23 largos años de hecho en el partido de la gran final logró dar el pase que significó a la larga el campeonato azteca para los azules el objetivo de nuestro compatriota estará en poder encontrar otro lugar donde buscar alcanzar sus nuevos retos y bajo esa premisa ya se ha venido especulando sobre dos posibles destinos a nivel de clubes se trata del Toluca de México y el Racing Club de Argentina si bien es cierto no hay nada oficial por parte de ninguna de las dos escuadras mencionadas algunos medios deportivos siguen especulando al respecto sobre todo con el conjunto de Toluca pues el entrenador Nacho Ambriz estaría interesado en tenerlo así como ocurrió con Pedro Aquino cuando dirigió a León que es ciertoelim si que quedaban despierto y parecidado en tenerlo en este caso